En Galicia un día yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Andorinha joven que voló Lloran al pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Andorinha la llamaron Los que allí dejó Torna pronto a puerto por favor El abuelo está junto a loca El abuelo está junto a loca Habla y me sonríe con mar Habla y me sonríe con mar Andorinha es joven Por verá ya lo verá Es un pajarillo sin plumar En un día aquí se posará Su misterio ya no lo será El nombre Andorinha El nombre Andorinha Ya jamás se lo dirá Pero mientras tanto ¿Dónde está? Andorinha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias.